¡Muerte, fuerte, fuerte! ¡Muerte y enfrenta, fuerte y enfrenta! ¡Vamos! ¡Continuó! Aguerridas e incansables, así son nuestras luchadoras peruanas, dignas de resaltar. Ellas consiguieron en el sudamericano del año pasado tres medallas de oro. Ahora para el de Buenos Aires 2015, que comenzará el 14 de noviembre, van por más. Son pocas, pero sin lugar a dudas significativas. Y es que han conformado un grupo sólido, que se ha ganado el respeto de todo el continente. Somos muy poquitas, se te acaba de dar cuenta, ¿no? Por ejemplo, si una de nuestras compañeras se lesiona, no hay una segunda que pueda reemplazar. En otros países sí lo hay, pero sin embargo, siendo así poquitas, somos muy guerreras. Cuando luchamos, nos apoyamos así, nuestros errores, los vamos corrigiendo, vamos lesionando. O sea, somos un equipo. Y poco a poco, en parte con nuestro entrenador, que también nos dice, Oye, te falta este, el otro, el otro, el otro, el otro. Y ahí estábamos dedicados en esto, ¿no? Es la dedicación que tenemos de cada una. Jessica Olivares es una de las cinco chicas que viajará al sudamericano. Ella disputó bronce de los 60 kilogramos en los Panamericanos de Canadá, siendo su primer campeonato internacional. No lo pudo obtener, pero le sirvió como experiencia. Ahora va por su revancha. Estoy preparada porque este año ha sido uno de los Juegos Panamericanos, en el cual sí pude participar, y entonces hemos venido ya trabajando de mucho tiempo. Entonces me siento preparada, más bien ya quiero participar ya. En equipo de mujeres yo puedo asegurar que sí, vamos a trabajar en cazar a todas oro. Así fue el año pasado. Una de las deportistas que es candidata a ganar el oro en el sudamericano de Argentina es Janet Sovero. Ella, con toda su experiencia, participará en la lucha de 63 kilogramos. Llegamos en una forma, me imagino, porque estamos preparándonos, pues, ¿no? Y con todas las expectativas de traer un oro más para el país. Me imagino yo una final con la colombiana, que es la mejor de la categoría, y un combate muy reñido, que creo que puede ser para cualquiera. ¿Cómo te imaginas ese combate? De los pelos. Muy parejo, sí. Sí, luché con ella en el mundial, y terminamos 12-10, muy parejo. Y espero que sacarme el clavo, pues, en esa oportunidad.